La vida es un desafío, afróntalo. La vida es un don, acéptalo. La vida es una aventura, ponla a prueba. La vida es una pena, supérala. La vida es una tragedia, encárala. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, diviértete. La vida es un misterio, desentráñalo. La vida es una canción, intérpretala. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es un viaje, efectúalo. La vida es una promesa, cúmplela. La vida es una belleza, alábala. La vida es una lucha, empréndela. La vida es una meta, alcánzala. La vida es un acertijo, resuélvelo. La vida es una meta, alcánzala. La vida es una meta, alcánzala. La vida es una meta, alcánzala.